Soy Dante de Gaula, el generalísimo Dante de Gaula Y esa es mi reacción Al capítulo 345 del manga The Black The Black Rova ¿Cómo? ¿Qué tal? Espero que estén muy bien Y bueno, creo que es Menester, ciertamente Hace reacción The Black Rova, tuvimos una pausa Hace unas semanas Por la mala salud de Tabata Aparentemente, o su hija, algo así pasó Pero bueno, ya la semana pasada Tuvimos un capítulo Donde se personaron Finalmente Si está Lily y algunos paladines Algunos estaban ahí presentes Íbamos a ver combate Íbamos a ver combate poderoso Mientras que Hace estaba entrenando con otro Con otro personaje Me da curiosidad ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con? ¿Qué pasó con Ryu? Si lo vamos a ver combatir ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? En estos momentos con Black Con Black Rova Que hay, que hay, que hay Que hay hype Cierre totalmente Entonces ya saben Como marco referencial Les dejo, les dejo eso Para que, para que me sigan ¿No? Me sigan donde vamos Este de quienes Running Fansives El autor Yuki Tabata Producción BBQMS En corrección también Y con el Kevin Limpieza, redibujo Y tipografía Con Red Bull Y BBQMS Muy bien Vámonos El enemigo está aquí Vamos, Shichika ¡Oh! Este es flashback Porque ciertamente El pasado Nos presentaron Ciertamente Quien iba a contener A Sista Lily Y no nos mencionaron Cómo iba a ser Y Ryuja no estaba El enemigo está aquí Vamos, Shichika Como lo desee El enemigo Nani Volvemos un poco antes Durante el entrenamiento De Asta Parece un verdadero Pez gordo Capaz de destruir Al país Entonces también Iré Un verdadero pez gordo Capaz de destruir El país El Shogun Ryuja Por Dios Cada vez que escucho A Ryuja Me dan ganas De reír Impresionantemente Por Dios Ryuja El Shogun Ryuja Siente Un ataque Enemigo El ojo El ojo Debe tener Una visibilidad Poderosísima Vaya Un poder impresionante Para eso Tu entrenamiento Aún está incompleto No es así Pero Te vamos a necesitar En esta lucha Así que termina Tu entrenamiento Antes de venir Y esta vez Y esta vez Claro No está No está listo Si te descuidas Te van a destrozar Presión Y vean Y vean nada más Y chica Nada más Así como que viendo Por cierto Ya vieron Merlina Ahora que veo Y chica Me vino a la mente Merlina Ya lo vieron El bailecito En Tik Tok Me sale El bailecito Impresionante Merlina En Wednesday Pero Me sale El bailecito En Épica ¿No? ¿Lo vieron? ¿Vieron Merlina o no? Está buena Bueno Bueno Me falta el último capítulo No me vayan a desgraciar Me falta un capítulo Un capítulo Merlina Es miércoles No Wednesday Es Merlina En México Es Wednesday Adams Ciertamente Merlina Adams Merlina Adams Es como En japonés Creo que A Zoro Le dicen Zoro Y en Latinoamérica Se les debe de decir Sorry Es más o menos Así lo que pasa No Si te descuidas Te van a destrozar ¿Fracaso? Claro Hace rato Hace rato Cuando abrí el capítulo Cuando abrí el capítulo Estaba Ahí estaba el título Fracaso Fracaso Es 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 Interesante Ese título Hasta se apresura A dominar el Z Claro Si no lo tiene listo No sirve de nada Y chica A ver High for this Vean nada más Este panel Este güey Se ve Se ve Se ve que es fuerte Este güey Bueno Dicen que Se dijeron que Es el más fuerte ¿No? ¡Ándale! Se ve Está buena la de Merlin Ayan Está buena Para pasar el rato Está buena No es así No es así Por serio De la historia De la humanidad Está buena Para pasar el rato Está buena Zedden Y ahí como que se desbazan Hace el golpe Zedden Es súper poderoso Es súper poderoso Ándale hasta Así Mira y tiene Tiene más o menos El abdomen Un poco menos marcado Que el de Saris y Eri Pero ciertamente Así Vámonos Miembro de los Siete Ryusen Yo también quiero Apresurarme Y unirme a la pelea Claro Un tipo como este Un tipo como este Quiere estar en combate Claro Yo también quiero Apresurarme Y unirme a la pelea Pero cuando Ese bastardo de Ryuu Me pidió algo Me aseguro De hacerlo bien Cuando ese bastardo de Ryuu me pide algo Me aseguro De hacerlo bien Es que nuevamente Esto de Ryuu ya Lo están Hypeando Impresionante A pesar de que Este tipo es Teóricamente El del más poderoso O sea Usan a este tipo Todavía para Hypear más a Ryuu ya Quiero verlo En combate a Ryuu ya O sea Lo cierto es que Entre más hypean a Ryuu ya Por ejemplo Si pones a Yami Yami Sukehiro Junto a Ryuu ya El poder de Ryuu ya Está años luz Teóricamente De lo que ha presentado Yami ¿No? A ver Cómo Cómo lo Cómo lo presenta Lo presenta después Porque Me imagino que al final Lo va a intentar Aparejar ¿No? Ojalá que haya una entrevista Vaya De alguna manera Se vean ¿Cuándo ese bastardo Ryuu me pide algo? Mushoga Takeyoga Mushoga Mushoga Takeyoga Está Takeyoga Takeyoga ¿Se escucha Fachero El lado ¿No? Mushoga Takeyoga Me gustaba Me gustaba Me gustaba Mushoga Takeyoga Ataca Bien Perfecto Me gusta Este tipo Ese tipo es muy fuerte No soy rival Para él Ni este En un intercambio De seten Pero Ding 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 Miembro de los siete Ryusen Tenmaniyashiki 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 Fuyo Fuyo Tenmaniyashiki Fuyo Miembro de los siete Ryusen Ding 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 Y con un gatito Y un gatito Por cierto Me dijeron Que Que va a haber Uno Del IBBB Ya va a estar Del IBBB Porque ese si lo quiero Definitivamente ese si No tengo Funkos Ni ridículos así Pero Un IBBB Sería lo máximo Sería lo máximo Faris Que te vaya bien No sé si Funko Alguien Alguien me pasó una imagen Ah es un peluchito Bueno De todas maneras Yo quiero un IBBB Así Se ve genial No soy No soy No soy Dice que no No es este No es rival Y el gato Gracias a él Gracias a él Jujutsu El daño que recibo Se reduce Y mi cuerpo Está recuperando Su fuerza Gracias Ryukun me pidió Que te apoyara Con mi poder Así que Te cubriré La espalda Oh Ok Bueno Y normalmente Está hypeando Al seten Del otro Tengo que salir Con Claro Claro Por supuesto Con IBBB Para reaccionar A Black Rover En verdad Como me gusta IBBB Se me hace tan Kawaii Teniendo Aquí Y es un demonio Y aparte va en el tema De Belial Asmodus Épico Muchas gracias Ya veo Por qué Ryu Te encuentra Interesante No es de extrañar Que me dejara Esto a mí Pero este paso Nunca dominarás El seten Está lejos Por qué Tú dudas Demasiado No estoy dudando Idiota Tu katana No miente Dudas en usar Tu katana Porque tu convicción Flaquea Esa es la Difer Vea nada más La violencia Vea nada más Esa diferencia Entre tú y yo No existe nada Que mi katana No pueda cortar Esos fanales Como desfigurados No existe nada Que mi katana No importa lo que sea Si está enfrente de mí Lo cortaré Vamos Oye Todos los que tienen Espada Dicen eso Normalmente Bueno A mí no me vino A la mente Jack Jack principalmente Entre Black Rova Esa diferencia Entre tú y yo Pero esto de la duda Esto de la duda Tu convicción Flaquea Me da Me da mucho Criado Ojalá Ojalá que más adelante Lo expongan Lo expandan De alguna manera Porque esas son De las cosas Que más Que más me gusta De Hasta en Black Rova Vean este corte Lo contiene Pero aún así Todos los arcos Sin dudarlo Lo cortaré Sin dudarlo No lo puedo comprender Soy fuerte Porque creo en eso Ya está Por Dios Pero tiene razón He estado dudando Hasta No puedo proteger A la hermana No pude No pude proteger A la hermana Fui derrotado Fui derrotado Por Lucius No pude proteger A la hermana Fui derrotado Por Lucius Estaba Estaba Impaciente Pensé que ya No podía ser más fuerte Y no pude ganar Y no pude ganar Contra Ichika No pude ganar Contra Ichika Incluso ahora Sigo vacilando Tal y como estoy ahora No puedo convertirme En el rey majo Y tiene el apoyo Oye Te enfrentas a mí El más fuerte De este lugar ¿Crees que puedes Darte el lujo De perder el tiempo? Y entonces Pensé Si hubiera sido él Habría protegido A la hermana Si hubiera sido él No habríamos perdido En la situación De 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 Lucius El Quien se convirtió En un gran caballero Mágico Antes que yo El Quien se hace Cada vez más Fuerte Juno Esta reflexión Si hubiera sido él Lo hubiera protegido No hubiéramos perdido Se convirtió En un caballero Está Aventajándome Él quien hace Se hace cada vez Más fuerte El más fuerte Del lugar Se encargará De ti Así que despierta Y dalo todo Idiota Están en la zona Llegamos a estos Bueno es uno ¿No? Era uno Está temblando ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Qué se supone Que debo hacer Con esa cosa? Se acabó Por Dios O sea Dios No dudes hasta No dudes hasta Se acabó Está temblando En el capítulo Pasó Se veía Todo Tímido Todo así Todo tímido Está sudando Se acabó Hoy es el último día Mi estúpida Mi miserable vida ¿Cómo? Oh pobrecita Al menos haré Que esto Sea indoloro Para ti Es esta lera En la cara Por Dios Déjate De ahí chica Déjate tonterías Y saca tu espada Kenzo Kukado Kenzo Kakudono Kenzo Kakudono Eres una Oni 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 Chica Chan No es Si chica Ese ya O sea Abrió el Space ¿Cómo? Dicen Bainola Le cortó El cuerno Le cortó El cuerno Que tenía Así ¿Cómo? Ja 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 Miembro De los Siete Ryusen Es Este La ¿Cómo se llama? Esto La La Tiene Tiene una palabra Una palabra En Unohana Bueno Unohana ¿Eres tú? No 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 ¿Cómo se llama? Sundere Sundere No Algo así Que es tímida De repente Ve la cara O sea Como que Miembro De los Siete Ryusen Kenzo Kukaku Kenzo Kaku Jinoyu Morifuyu Escucha Fachero Pero por Dios Para decirlo Eso Como el Bankai De Yamamoto Por Dios Imposible Una palabra De De 500 Yandere Yandere Bueno No sé Voy a derrabar Tu sangre Por todas Las partes Violentísimas Tímida Abre la espada Y se Se violenta Una guerrera Que ni Una santa Puede soportar Abre Abre Eres una persona Muy vulgar Ya se está Regenerando Claro Ya se está Regenerando Ya habla Que dolor Se me hizo muy corto Fachera ella Me cae bien Me cae bien Me cae bien Y esto de hasta Y esto de hasta Digan lo que quieran Disculpenme Y con el contraste Que acabamos de tener Con lo que pasó El contraste Que acabamos de tener Que vean Si la luz La fuente de energía Ah mira No te interesa Yo necesito un protagonista O sea si bien es cierto Que en el shonen Normalmente los protagonistas No son inteligentes No se van Quizá Senku es la excepción Que por cierto Tengo que acabar Senku Que dolor Lo hubiera puesto En la encuesta Tengo que acabar Doctor Stone Pero este Más allá de eso O sea Yo necesito Yo si quiero Que un personaje Dude Se pregunte Que intente Crecer Realmente En el ámbito Personal Como 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 cualquier Persona Que tenga un punto A Del punto A Al punto B Que llegue Que llegue A ese punto Y que se pregunte Las cosas Y que haya cosas Que lo incentiven A un catalizador Que lo incentiven A poder mejorar A eso Pero dudar Es parte de la vida Entonces Por Dios Bien este Me gustó Me gustó el capítulo Por hasta Por hasta Está dudando Está dudando Son de los capítulos Que por Dios Se necesitan Para un prota Para un prota Yo no voy a spoilear Doctor Stone Si no quedó Si se le estaba Regenerando El cuerno Si lo dije Lo dije Ya está Regenerando Are Are Eres una persona Muy vulgar Va a ser hype Va a ser hype Evidentemente Lo vamos a ver No sé No sé Cómo tomar No sé Cómo 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 tomar esto O sea Porque mi percepción Hacia futura Manera de predicciones Si esta Lily Tiene que mostrar O sea Van a mostrar A los A estos personajes Los van a tener poderosos Pero a fin de cuentas No creo Que les alcance No creo Que se le alcance Y hasta va a ser El que De alguna manera Tiene que finiquitar No sé Cómo los toque O sea A mí me gustaría Que maltrataran Este Demasiado Así esta Lily Principalmente Porque es Paladine Etcétera Y todo el peso Que va a tener Este Los paladines Y lucios Hacia el final De la serie Entonces bueno Me va a curiosidad Cómo lo va a tomar Nuestra Como En stream Representas A la Divina Comedia Con Luffy Bajas a los infirnos Y con hasta Decientes a los cielos Es que No sé A mí me gusta eso Por ejemplo En Avatar O sea Lo que piden Un personaje Principal En Avatar Me lo dan Desde el inicio Un desarrollo Brutal Y mentalidad Dudar Pensar en las cosas Que lo están dando Hasta Me gusta que tomen El tiempo Para pensar Y analizar las cosas Que dude Sí mismo Es que eso Tiene que ser Tiene que ser Un protagonista Un personaje No protagonista Un personaje En general No Hasta los 200 capítulos Voy a superar Este trauma Gritando Se va a rendir Y listo Claro 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 Riya se puso Serios Paladines No son bromas Sí Sí No son bromas No son bromas Los paladines Por ejemplo Pero Ryu ya Ryu ya Por ejemplo Uy No me gustaría Por ejemplo Ichika Quizá Es sacrificada O la van a hacer Ver mal No sé Quizá Pero Y quizá También al fachero Con el que está peleando Aza Pero Qué dolor Ryu ya Si lo tienen que poner Lo tienen que poner A Ryu ya A tope A tope Si no me gustaría Que lo dejaran ver mal Que lo hicieran ver mal Menos unos paladines Es que el hype Es que el hype Que tiene Ryu ya Yo hasta los veo Un encuentro con Lucius O sea vaya No que le gane Por supuesto Pero sí que tenga Un encuentro Y quizá Lucius Lo mate No sé Algo así Pero sí Tengo altas expectativas Y demasiado altas Para Ryu ya Pero altísimas Altísimas Pero bueno A los de YouTube Espero que les haya gustado Mi reacción De Black De Black Roba Y este Y épico Esperando No hay pausa ¿Verdad? No hay pausa No hay pausa No hay pausa Vamos al capítulo De la próxima semana Perfecto Y entonces ya saben Ahí estamos En contacto Síganme en Twitch Para la reacción Del próximo Del próximo Del próximo capítulo A YouTube Nos vemos Chao